Inventario 17BE92052 corresponde a un vehículo Toyota Camry modelo 2008 color negro La parte frontal y parte del motor desarmada, las piezas en la cajuela Su fase delantera rota Cuenta con su parrilla y emblema Pasamos a la parte frontal Su cofre presenta ligeros rayones, cuenta con su faro derecho, su refuerzo de fascia Su faro izquierdo de la parte interna roto Alcanzamos a ver su marco radiador, el motor, cómo se encuentra desarmado en la parte superior Cuenta con su porta filtro, computadora, caja de fusibles, su batería en la cajuela, su marcha desarmada Alcanzamos a ver la tolva, sus ventiladores, su compresor de aire también desarmado Alcanzamos a ver el sensor Las mangueras sueltas, las líneas del aire Parte superior del motor, como su tapa desarmada Desarmada Alcanzamos a ver la cadena Las mangueras, las bobinas en el interior Su cárter también desarmada Su cárter también desarmado, el cárter de motor Alcanzamos a ver las poleas Su bomba de agua, su compresor Su polea de cigüeñal en el interior Alcanzamos a ver la parte baja, cómo el motor se encuentra desarmado Pasamos a ver la parte baja Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio Llevan un 60% de vida Las puertas presentan varios rayones Cuenta con su parabrisas, su espejo, su carcasa rayada Pasamos al interior Vestiduras de tela, vestiduras sucias El vehículo es automático, cuenta con su estéreo original Cuenta con sus tapetes La parte trasera, vestiduras sucias La parte trasera, su fascia presenta varios tallones Cuenta con calaveras y emblemas Alcanzamos a ver en la cajuela Las piezas También su radiador, ligeramente doblado El condensador Sus tolvas Su radiador roto En la cajuela Alcanzamos a ver las mangueras sueltas Algunas líneas Su tornillería Una polea El soporte Algunas bases del soporte La polea del cigüeñal La funda de la bayoneta suelta La tolva del escape De la parte frontal Tapa de punterías Sus cuatro bobinas Las cuatro bujías sueltas Su cárter Desarmado Bomba de aceite También desarmada Su cárter No se alcanza a ver con daño Cuenta con su batería Su banda de accesorios El alternador suelto Se alcanza a ver su llante de retracción No se alcanza, no se alcanza a ver su llante de retracción Pasamos a su costado derecho El faldón rayado Igual que su fascia Las puertas Cuenta con rines de aluminio Llantas Su espejo derecho completo Su fascia Cómo se encuentra rota Supole Mesmo Muño Música ¡Gracias!